qué tal buen día amigos de youtube bienvenidos a su canal cuartel de ideas esta ocasión a petición de un amigo suscriptor les presentamos un vídeo de cómo hacerle cambio de balatas delanteras a tu cuatrimoto atv 150 qué tal amigos saludos comencemos quitamos la llanta y llegamos al tambor ya después quitamos la tuerca quitamos la chaveta y aflojamos la tuerca ya que sacamos la tuerca sacamos el tambor y le quitamos la tapa ya que quitamos la tapa del tambor sacamos la otra parte del tambor y vamos a quitar las balatas viejas de esta forma que van a ver la hacen para acá y ahí sale y a las nuevas les van a poner estos resortes así como van a ver ahorita antes de ponerle los los resortes checan que coincida una y otra así como se ve aquí esta punta con esta de igual forma y esta con esta va a formar este orificio ya que están así ya le ponen ahora si los resortes bueno aquí metemos un extremo en el orificio que tiene aquí la balata ahí va el otro aquí así ahora va el otro ahí ponemos uno y el otro ahí está ahí está ahí ya están los dos así así queda y ahora las ponemos en su base bueno ya que la tenemos armada así como vieron la ponemos aquí acuérdense que el orificio que se formó va donde está este perno totalmente redondo y la otra parte pues va en esta otra bueno entonces la van a doblar así por decir algo así acomodan primero está en su posición así como se ve un extremo en el perno ahí y el otro en la base de acá y ya la otra mitad la van a acomodar haciéndole presión hacia abajo así se aseguran que quede bien queden bien las dos en su posición con esta base y de este otro lado igual que queden bien alineadas tiene que quedar bien ahí todavía no ha quedado bien esto y se nota entonces la vamos a alinear ahí ya quedó bien ahí se escuchó como entró a su posición y ahí ya está ahí pueden notar cómo se ve están alineadas tanto de un extremo como del otro ahora van a colocar la parte del tambor del tambor como les voy a explicar este orificio cuadrado que entra en este otro cuadro que ven aquí se mete el tambor así y van a gustar que coincida el orificio con este cuadro y así ya quedó así funciona el mecanismo de las balatas pueden notar cómo se expande a la hora que al momento que activo el freno ahí se ve cómo se expanden las dos ahí está ya que tenemos todo listo le ponemos ahora su tapa del tambor ahí está y ahora va a arandela plana arandela de presión y la tuerca ya que apretamos bien la tuerca antes de ponerle la chaveta checamos que la ranura que tiene la tuerca coincida con el orificio del tornillo para poder meterle ahí la chaveta pero si tenemos que dejar la tuerca bien apretada ahí le ponemos su chaveta y le hacemos una punta para un lado y esta para acá así como ven aquí le ponemos su cubre polvo ahí quedó y la llanta considero que ya no es necesario grabar como se pone puesto que es algo totalmente sencillo que ya se ha visto como se quita y se pone gracias por darle like por suscribirte por compartir el vídeo y activar la campanita sean felices y hasta la próxima